Música Música Baby lo nuestro es como una aventura me gusta si no cabe duda que yo te voy a hacer gritar mi nombre y despacio Con ganas de hacer el amor bailemos suave, déjate como tú sabes, te gusta el suave tú te la sabes Con ganas de hacer el amor bailemos suave, déjate como tú sabes, te gusta el suave tú te la sabes Yo quiero baile contigo, baile contigo, baile contigo, y yo pasé en mi esquina contigo y sin testigo vente contigo Yo te quiero amanecer contigo, bailar contigo, bailar contigo Yo te quiero amanecer contigo, bailar contigo, bailar contigo Y sin testigo, darte castigo Y sin testigo, bailar contigo Yo te quiero amanecer contigo, bailar contigo Yo te quiero amanecer contigo, bailar contigo Yo quiero amanecer contigo, bailar contigo, bailar contigo Yo quiero amanecer contigo, bailar contigo, bailar contigo